Que cambie el corazón, jovencita, mi esconderero, ahora es mi esconderero, ahora es mi refugio. Antes mi corazón estaba lleno de rencor y odio, pero hoy mi corazón está lleno de amor y paz. Al siervo Abraham, él le cambió el nombre, le dijo que llamarás Abraham. Abraham con sus discípulos también lo hizo así. ¿Sabes qué? Que al que llamaban Simón, él le cambió el nombre, le dijo que hoy a la delante te llamarás Pedro. Y al que llamaban Jacob, le digo que llamarás Israel. Y tú, amigo, ¿cómo te llamas? Mi buen Jesús, espera hoy por mí. ¿Sabes qué? Y si tu nombre es la mentira, el Dios que cambia nombres, te llamará verdad. ¿Sabes qué, amigo? Y si tu nombre son las cadenas, y tal vez tu nombre es la soledad. Y quizás tu nombre es el suicidio, pero el Dios que cambia nombres, hoy te quiere libertad. Porque el Dios que cambia nombres, el Dios que cambia nombres, te quiere libertad. El Dios que cambia nombres, quiere cambiar tu nombre. El Dios que cambia nombres, te quiere libertad. Yo recuerdo, recuerdo lo último mío que me iba a asesinar. Recuerdo que un mes antes de asesinarlo, yo me había encontrado con él. Y recuerdo que yo le decía a fulano, Dios te está llamando. Fulano, Cristo te ama. Fulano, el tiempo que queda es corto. Fulano, el tiempo que queda es peligroso. Fulano, la trompeta está a punto de sonar. Y él me decía, yo estoy esperando que Dios me toque. Y yo le decía, Dios te está tocando hoy a través de mí. Dios te está hablando a través de mí. No soy yo el que estoy hablando, fulano es el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Él no lo quiso entender. Él no quiso entender que ese día Dios le quería cambiar el nombre. Que su nombre era asesinato. Y Dios se lo quería cambiar por vida. Pero no escuchó la voz de Dios. Y al menos asesinaron. Por eso te dije que si tú escuchas la voz de Dios en esta noche, no endurezca tu corazón. Porque tú no estás poniendo en juego cualquier cosa. Estás poniendo en juego tu vida y tu salvación. Estás poniendo en juego el porvenir de tu familia. Porque él solamente pensó en él. Pero no pensó en los hijos que se quedaron sin padre. Él no pensó en los hijos que ahora cada vez que cumplan año no van a tener un padre que le diga las felicidades. Él no va a pensar que cada vez que los hijos tengan que ir a la escuela, no tendrán un padre que lo apoye. Por eso es que en esta noche Dios quiere cambiar nombres en este lugar. Dios quiere cambiar nombres.